Son las siete de la mañana, veintisiete minutos, es tiempo de dar la bienvenida al Canciller de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia. Con él vamos a charlar, vamos a conversar. Señor Canciller, buenos días, desde el panel central de Televisentro en la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor Ministro, vamos a charlar un ratito para que nos cuente, ya se reanudan los vuelos de retorno, los vuelos humanitarios de nuestros ecuatorianos en el exterior. ¿Cómo está la logística de esto? Buenos días. Buenos días, señor Álvarez. En efecto, usted lo ha dicho así, los vuelos humanitarios que fueron suspendidos por razones de conocimiento público, por la dificultad de poder organizar adecuadamente la cuarentena, de tal manera que la gente que venía la cumpla de manera eficiente, eficaz, como corresponde. Una vez que esos problemas, digo, fueron superados, en este momento los vuelos humanitarios se han reanudado. Seguimos al efecto las mismas directrices que venían aplicándose previamente. Primero viene un grupo de personas vulnerables que hemos ampliado a nuevos segmentos de esa población y continuaremos haciéndolo, continuaremos llevando adelante, tomando en cuenta esos distintos factores que en ese momento mencionaba. La vulnerabilidad, por un lado, pero por otro lado también la indispensable necesidad de proteger a la sociedad ecuatoriana, a los familiares, incluso a las personas que vienen, mediante una cuarentena eficiente, efectiva, controlada por las autoridades de salud pública del Ecuador. Señor Casillero Valencia, ¿cuántos son los ecuatorianos? Ustedes se han integrado en estadística con el Ministerio de Relaciones Exteriores de que están varados en el exterior, de qué países son y de qué manera las diferentes embajadas les están ayudando. Es de un mundo desafiado. En un comienzo, hacia el 16 de marzo, cuando se estableció la suspensión de vuelos internacionales hacia el Ecuador, había alrededor de 1.200, 1.300 personas que se habían inscrito para retornar al país. Ese número ha seguido creciendo. Algunas personas que se inscribieron luego se han inscrito porque han encontrado cómo quedarse afuera, por mil circunstancias. Algunas de esas personas son estudiantes que están cursando estudios y que si bien van a tener todavía clases en línea, preferían tenerlas en el Ecuador, pero que también pueden eventualmente permanecer allá. Es decir, es un número diverso. Nuestros cálculos, como les digo, es un número fluctuante. Es sin tomar en cuenta los más de 1.500 personas que han vuelto, que todavía deben quedar afuera o deben estar afuera inscritas en las consuladas, aproximadamente unas 6.000 personas, la mayor parte de ellas de los Estados Unidos. Consulados, embajadas, ¿de qué manera han ayudado a los ecuatorianos? No hay quejas, señor canciller, de que en algunos países, le voy a poner un caso de Cuba, tenemos una queja de un ciudadano adulto en el cual no fue ayudado. Él tuvo que recurrir a sus recursos propios, esperar que le llegue el dinero, con la complejidad de que, usted sabe, que es enviar dineros desde Ecuador hacia Cuba. Y así algunas quejas de las embajadas de México, otras de Brasil, donde los odontólogos también están un poco desesperados, ¿cómo está la logística de ayuda para ellos? ¿De qué manera la embajada les está asistiendo? ¿Les están parando en esta crisis mundial que estamos viviendo? Con respecto a Cuba, quiero decir que la información que yo tengo es que, por el contrario, el consul ecuatoriano, el embajador ecuatoriano ha empezado todas las posibilidades que han podido a ese compatriotas, a esas personas que están ahí. Sí, eso sí, de buena obra. El consul ecuatoriano no tiene recursos, no tiene recursos del Estado para sostener a las personas del exterior, para pagarles de un hotel, por ejemplo, o pagarles de alimentación. Simplemente, todos los recursos del Estado están actualmente orientados, dirigidos a los hospitales en Ecuador, atención a pacientes que están contagiados, las personas que están extremadamente severas, ¿no? El apoyo de la embajada y de los consulados en general, no solamente de la embajada, sino de la embajada en plural, los consulados también en plural, ha sido tratando a estas personas por una parte, de acuerdo a sus vulnerabilidades, que califican dentro de estos segmentos de personas de la tercera edad, menores de 18 años no acompañados, mujeres embarazadas, personas con discapacidades, personas que se encuentran sufriendo, adoleciendo enfermedades catastróficas, apoyando para que no venguen los primeros vuelos que han podido abrirse, porque no tenemos que olvidarnos de algo, señor Albrecht. En este momento, los vuelos internacionales, las frecuencias de las líneas aéreas están colapsadas. La industria aérea va a tener pérdidas internacionalmente de billones de dólares. Entonces no es fácil decir, yo quiero tomar un vuelo y volver al Ecuador de algún punto o de cualquier punto del planeta. Entonces eso también tenemos que considerar. Frente a estas circunstancias, las embajadas y los conservadores están otorgando documentos que sean necesarios, ayudándoles a que renueven los visados cuando es necesario que esa renovación se produzca, poniendo contacto con organismos locales que pueden apoyar a las personas que están en su situación. Hemos difundido también información sobre posibilidades de obtener esos préstamos quirografarios excepcionales, especiales del IES, que solo se conceden en línea por internet, desde lo presencialmente, de manera que estos recursos depositen en una cuenta bancaria y puedan retirarse mediante cajero automático o con pagos de tarjeta de crédito en el exterior. Hemos también tratado de ayudarles cuando los casos son necesarios con apoyo directo, no un embajador juez personalmente, por ejemplo, a una terminal aérea para ayudar a esas personas a que salgan de ahí, que estaban comprimidas de un sector y llevaban de otro lado. Totalmente, esas personas que tienen una familia, pudo volver acogiéndose a este tema de vulnerabilidad que les estoy comentando. Pues el apoyo que se está ofreciendo es un apoyo vigente, es lo más que puede hacer el país dentro de las circunstancias. Una vez más, no contamos con recursos para contratar vuelos o aviones, no tenemos esos recursos, pero sí, en el momento en que se presentan, en el momento en que logramos que esas personas puedan venir, tener al cuarentena acá, 100% apoyo del Estado ecuatoriano y trabajo en el consulado de aquí. Yo quiero en este momento reconocer más bien muchísimo por esa gran dedicación que tenemos. Como mencionaba el otro día, tenemos casi 20 personas que trabajan en esos consulados, que han sufrido... A eso iba. ¿Cómo está la salud de esos funcionarios, señor canciller? Como ocurre en esta enfermedad, algunos están bajo cuidados médicos, en sus casas, otras personas han tenido que ir a hospitales, y tenemos que lamentar el desecho de una de estas personas, de uno de nuestros compañeros de trabajo. Es una labor dedicada y denorada la de los consulados, que yo quiero enfatizar aquí, y reconocer el trabajo de mis colegas del Servicio Consular en el exterior. Señor canciller Valencia, ya debemos tener entonces un calendario de vuelos. ¿De qué países serán recogidos nuestros ecuatorianos? ¿Y más o menos en qué tiempo estarán llegando a las ciudades de Quito y Guayaquil? Nos encantaría tener un calendario. Tenemos la idea de cómo esos vuelos van a seguir desarrollándose. Como le digo, no es como en tiempos normales, donde hay una compañía aérea. Sabemos que hay vuelos cinco veces por semana a Quito, y tres veces por semana a Guayaquil, o viceversa, que vienen de tal punto a Guayaquil cuatro veces, y a Quito vienen una por semana. No, eso no existe ahora. Los vuelos se abren. De pronto, una compañía aérea, recientemente hubo un vuelo de Aerolíneas de Argentina, que simplemente se estableció, porque encontraron que aquí había pasajeros para recoger, y entonces aprovechó para llenar ese vuelo y venir con ecuatorianos de esos sectores. Y eso, prioridades de vulnerabilidad. Está viniendo de Hércules, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Argentina, también con el mismo propósito, y aprovechamos que hace una escala en Lima para recoger personas. Entonces, no es simple y llanamente, digamos, esperar por los vuelos. Nos encantaría que eso pueda organizarse, pero que haya esa disponibilidad. Esto por una parte. Por otra parte, aquí en el Ecuador, que tengamos los hoteles, los sitios donde tiene que desarrollarse la cuarentena. Es una cuarentena obligatoria. Absolutamente nadie está exceptuado de cumplirla. Tiene que hacerlo por responsabilidad social, por responsabilidad de sí mismo, de sus familiares. Es la única manera que tenemos los ecuatorianos de organizar una ligada ordenada, segura, y que no pueda provocar un riesgo que nadie está buscando para los ecuatorianos y las personas que vivimos en nuestro país. Señor Canciller Valencia, ¿no se volverán a suspender los vuelos humanitarios? No, no hay nada que pueda determinar que esa suspensión se produzca. Se produjo por la forma o por las razones que fueron explicadas por el COE. Hubo varios, muchos eventos de indisciplina, de gente que se salía de los hoteles, que no respetaba, que decía yo no quiero estar en estos hoteles, este hotel no me gusta, o este hotel está demasiado caro. Miren, son ejercicios que tenemos que hacer en algún punto. Yo sé que es difícil, yo sé que lo ideal sería llegar a un sitio y que uno vaya a su casa, pero este no es el caso, lamentablemente. Es como proceden, además, todos los países del mundo. O sea, en ningún país del mundo se actúa de una manera tal que las personas retornan y quedan sin hacer cuarentena. Hacen cuarentena a los que regresan a los Estados Unidos, a los que regresan a los países europeos, a los que regresan a China, absolutamente todas las personas. Y es lo que corresponde a esta situación. Señor Canciller Valencia, dos preguntas breves por honor a su tiempo. ¿Cómo está el tema de las fronteras terrestres en nuestro país? Pues hay información de que hay algunos, pues, inmigrantes que quieren retornar a sus diferentes puntos o a otros países y lo quieren hacer a través de las fronteras, tanto de Colombia como de Perú. ¿Qué se tiene? ¿Qué datos se tiene frente a eso? En primer lugar, el Ecuador tiene con absoluta claridad una política de facilitar el retorno de los extranjeros que están en nuestro país y que quieren regresar a sus naciones. ¿Verdad? Hay todavía varios extranjeros, igual que ecuatorianos del exterior, que queremos ver, hay todavía en nuestro país muchos extranjeros que quieren salir y que por la dificultad de conseguir vuelos, por la dificultad de conseguir transportes, en fin, por muchas razones, que todavía no logran hacerlo. Mencionaba que recién hubo un vuelo de violín en Argentina, especialmente en Argentina, porque no es fácil salir del país. Por día terrestre, es más complejo el asunto y es más complejo porque Perú y también Colombia han adoptado decisiones extremadamente terrestres de no impedir y de no permitir tanto el ingreso a sus territorios. Entonces, el paso de la guerra no solamente depende del Ecuador, el Ecuador permite salir a las personas, sino también de países vecinos que tienen políticas estrictas al respecto. Entonces, en ese caso, nosotros tratamos de poner en contacto con las embajadas, con los ciudades, de estos nacionales, con los países correspondientes para que lleguen a un acuerdo porque esto del Ecuador facilita, pero quien decide soberanamente es el país que, en este caso, permite ingresar su territorio por vía terrestre. Y finalmente, señor Casario Valencia, ¿cómo está la cooperación que ha recibido Ecuador en este momento de crisis del mundo, de esta pandemia que estamos viviendo? Es un trabajo de cooperación y de coordinación de la cooperación. La Cancillería lo hace, pero están varias entidades del Estado involucrado, Ministerio de Salud Pública número uno, se deben establecer ciertos estándares de lo que se recibe, no porque se discide de lo que vuelva, sino que, por ejemplo, no se pueden recibir equipos con corriente de doscientos cuarenta que en Ecuador no funciona, o medicinas que en el Ecuador todavía no están homologadas porque no se consideran adecuadas, pero vemos una gran familiaridad internacional, yo creo que eso está expresando adecuadamente, en este momento hay como ciento y seis gestiones de cooperación que están en curso, que están por conquistarse, es un trabajo permanente, como le comento, hemos dado un amplio margen de trabajo a organizaciones no gubernamentales, para eso se inició un acuerdo ministerial flexibilizando la forma en que esas ONGs actúan, tenemos más de cien operaciones de ONG que también se encuentran en curso sobre la base de esa decisión, en fin, vamos a seguir trabajando en este asunto, creo que nosotros estamos convencidos de ello, lo que dijo perfectamente y muy claramente el presidente de la República en esa carta que suscribió con el presidente de Alemania, el presidente de Singapur, Etiopía, y el rey de Jordania, es muy cierto, de esta crisis tenemos que salir todos los estados conjuntamente, colaborando de manera solidaria, poniendo el hombro, trabajando entre nosotros, y en el espíritu con que Ecuador trabaja en materia de cooperación internacional, vamos a seguir haciendo en el futuro, esperamos contribuir y estamos haciendo, lo creo yo, adecuadamente para superar, y vengo del país también todos juntos de esta emergencia sanitaria, esta tremenda prueba que hemos puesto a nosotros el coronavirus como sociedad, pero también como individuos. Prueba complicada, señor canciller, ¿su salud bien? ¿la familia bien? La familia muy bien, muchas gracias, aquí estamos guardados y quedándonos en casa como corresponde. Así corresponde a todos, gracias, señor canciller, le mandamos un abrazo, que los días sigan siendo exitosos, que todos aupemos a que el país sacamos de esta crisis. El canciller de la República, José Valencia, nos ha acompañado, muy amable, señor canciller. Gracias, y un buen día también nuevamente. Un buen día.